Somos la Mutual Trabajadores de la Carne de Viedma, con ganas de extendernos a la provincia. Hoy estamos trabajando en buscarle beneficios a los socios. Tenemos proveeduría propia, tenemos un salón de usos múltiples para el socio. Los que no son socios también pueden adquirir el alquiler del salón. Tenemos convenios intermutuales por turismo. Todo socio que quiera vacacionar con otras Mutuales, nosotros tenemos convenios, pagan al 50% del valor de la tarifa real. Después tenemos un subsidio por farmacia de medicamentos de un 40%. Esa es la ayuda principal que le damos al socio. El 2 de agosto cumplimos 20 años con la Mutual, de que se armó la primera acta constitutiva. Así que bueno, ahí estamos contentos de que la Mutual nunca tuvo que cerrar las puertas. Gracias al apoyo del socio, que es el que permanentemente está en la Mutual, la va usando. Es una relación muy buena, tanto con la subsecretaría, con el mismo ministerio. Trabajando muchas veces, nosotros dependemos mucho de ellos. También nosotros hacemos algún proyecto y podemos lograr conseguir subsidios. Cosa de no tener que tocar la cuota social del socio, que lo del socio vuelva al socio en beneficios. Nosotros tenemos la sede acá en Mitre Boulevard, de Biedma. Nosotros estamos siempre a disposición, tanto del socio como del trabajador, que se quiera acercar a averiguar, a ver cómo es el tema para asociarse a la Mutual. Así que estamos a plena disposición.